Alfer Multimarcas llegó a la ciudad de Tarapoto para conquistar a más de uno, una tienda de lencería para damas y caballeros. Vamos a ser partícipes, por supuesto, de esta gran inauguración, así que acompáñenme. Tía Rosita, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Nada, feliz, súper contenta de que el día de hoy nos estén visitando, de que tengamos al público con nosotros, invitar a tu público, a tus seguidores, a la gente que nos está viendo, que nos visiten. La tienda está muy bonita. Somos una empresa multimarcas de puro ropa íntima, de lo que es lencería, tanto para damas, caballeros y niños. Van a encontrar todas las variedades posibles. Tenemos, por ahora, cuatro marcas aliadas que son ya muy conocidas acá en el país. Son marcas nacionales. Tenemos la línea Coqueta, tenemos la línea Lancaster, tenemos la línea Estalón, que es únicamente caballeros. Lancaster, que es caballeros. Todas las variedades de medias. En Coqueta, que es para nosotras las chicas, toda la variedad de lencería que ustedes puedan imaginar, la tenemos acá con nosotros. Les invitamos a que nos conozcan, a que nos visiten la tienda. Estamos en Girón, Antonio Raimondi, 388. En esta ocasión también quiero presentarles a Juan Minaya, que es una parte también de propietarios de Alfer. ¿Cómo están esas expectativas? ¿Cómo te sientes de aperturar esta tienda aquí en la ciudad de Teraporte? Muy emocionado por esta gran apertura de Multimarcas Alfer, un proyecto que ya lo venía planificando hace un par de años atrás, por temas de pandemia y X razones, no se logró. Se está concretizando el día de hoy. Le doy la bienvenida a todos. Un proyecto muy bueno, ambicioso, con importantes marcas del sector textil. Yo soy de la ciudad de Lima y estoy muy enamorado de esta región del oriente, Tarapoto en exclusiva. Y dijimos, ¿no? Con mi familia, ¿por qué no poner un negocio en esta bella ciudad, con esta bella gente? Se está haciendo realidad. Quiero presentarles a Samir Torres. Cuéntanos, por favor, cómo fue el proceso para llegar a este resultado. Hace un trabajo arduo para una amiga muy querida que es Rosita y le agradezco la confianza que ella ha depositado en mi empresa, en Square, en lo que hizo todo esto realidad. Y en las Tres Torres, por el lanzamiento que el día de hoy estamos haciendo y posicionándole en mercado para que ustedes puedan disfrutar de otro tipo de opción en lo que es lencería íntima. En Instagram y en Facebook estamos como Alfa Ropa Intima. Nos pueden seguir allá para que puedan ver las novedades. Siempre vamos a estar posteando, vamos a estar poniendo información de todas las novedades que nosotros podamos tener. Estamos en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde y de 3 de la tarde hasta las 9 de la noche. Nos esperamos sin excusas, no se van a arrepentir. Visítenos y les prometo que van a quedar encantados de la tienda y de todas las cosas bonitas que tenemos con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!